Hola amigos, John Stuart Mill, un político y filósofo, escribe una vez estas palabras. Para salirse con la suya, los malos solo necesitan que los buenos se queden viendo y no hagan nada. Y aunque suene muy triste, es realmente así. Y nuestra historia de hoy se tratará justamente sobre un caso así, que le ocurrió a una chica británica de 16 años llamada Shannon. Pero creo que como comprenderán, lo que pasó en esta historia fue diferente. Hace unos años, esta escolar de Gosport pasaba probablemente por el peor momento de su vida. El caso es que ya se acercaba la fecha del baile de graduación, y como para cualquier chica, era un día especial para Shannon. Llevaba mucho tiempo preparándose para ello, decidiéndose por un bonito vestido durante meses. Quería verse espectacular, o por lo menos complacerse a sí misma. ¿Por qué a sí misma? Porque nuestra historia resultó que debido a las burlas de sus compañeros, Shannon se vio obligada no solo a negarse a ir a la celebración, sino a pasarla sola con lágrimas en los ojos. Nuestra protagonista es una chica muy dulce y simpática, pero a veces la gente puede ser muy cruel, especialmente cuando se trata de adolescentes. Hasta el noveno grado, no tenía problemas con sus compañeros, pero dos años antes de la graduación le diagnosticaron una grave enfermedad, colitis ulcerosa y artritis. Toda su vida como la conocía había cambiado. Después de pasar un mes en el hospital, la chica empezó a recibir miradas de desagrado. Al principio solo se reían y se burlaban de ella, pero después los insultos empezaron a extenderse por las redes sociales. Fue muy difícil de sobrellevar. Me decían las cosas más espantosas, ni siquiera puedo repetirlas. Dijo la niña, conteniendo apenas las lágrimas. Incluso tuvo que cambiar su número de teléfono, pero las burlas no cesaban. Aún así como ya era su graduación de un décimo grado, Shannon decidió ir al baile de graduación y pasar el día como un escolar común y corriente, pero unos días antes de esa noche regresó a casa llorando. Como contó Claire, la madre de la chica, justo antes del baile, Shannon dijo que no iba a ir al evento, sabía que algo andaba mal. Y cuando le preguntó a su hija qué había pasado, resultó que sus compañeros de clase habían planeado pasar la noche en un restaurante. Pero no invitaron a Shannon, además se aseguraron de que no se enterara. Fue muy doloroso para mí ver a mi hija así y saber que no puedo hacer nada para ayudarla. Pero como resultó después, la ayuda vino de donde nadie se la esperaba. Por la noche, Claire miraba con tristeza las fotos de su hija donde llevaba un nuevo vestido blanco como la nieve que se había probado unos días antes. Se veía tan bonita, pero triste al mismo tiempo, así que la madre decidió compartir la foto en su página de Facebook. Escribió, esta es mi hermosa hija, con un hermoso vestido de graduación, pero desafortunadamente no podrá pasar la noche como ella quería. Un tiempo después, unos conocidos se respondieron a la publicación de la madre preguntando lo que había pasado y por qué Shannon no iba a ir al baile de graduación. Por lo que Claire tenía que compartir la historia y probablemente ni siquiera se imaginaba lo que vendría después. La publicación de Claire empezó a ganar repercusión en su ciudad natal y muchos desconocidos escribían que la chica se merecía tener el mejor día de su vida. No pasó mucho tiempo antes de que hubieran propuestas para organizar una fiesta de graduación por separado para Shannon, y la gran cantidad de personas que estaban dispuestas a venir a apoyarla era asombroso. Como dijo Claire más tarde, no podía creer que fuera posible. Era la primera vez que veía estas personas y me escribían para decirme que estaban dispuestos a venir a la fiesta de mi hija. Fue entonces cuando Claire pensó, ¿por qué no? Podemos hacer nuestro propio baile de graduación. Después de que la madre de la chica pusiera una publicación con una fecha y una invitación a la fiesta, absolutamente cualquier persona que lo leyera no podía ni imaginarse lo que sucedería después. Había llegado el 22 de julio, el día en que los familiares y los amigos de la familia decidieron apoyar a la graduada, y cuando llegaron, la madre y su hija al lugar designado, se quedaron casi sin palabras. El caso es que toda la calle principal de la ciudad se llenó de gente. Un gran número de mujeres y hombres desconocidos vinieron a apoyarlas. Todos estaban vestidos con trajes elegantes y vestidos de noche. Pero eso, amigos, no fue todo. Incluso respondieron al evento los motociclistas, y 120 de ellos vinieron especialmente ese día desde otra ciudad para apoyar a la graduada. Como dijo más tarde uno de los motociclistas, cuando vimos la publicación no lo pensamos mucho. Y cuando todos los demás muchachos se enteraron, todos apoyaron la idea. Incluso llevaron a la chica en una motocicleta hasta el lugar donde iba a llevarse a cabo la celebración. Cuando los motoristas y Shannon llegaron, dos hombres la llevaron de la mano al restaurante. Además, cabe destacar que el propietario del restaurante también colaboró gustosamente en la organización de la fiesta. Parecía que ese día iba a asistir toda la ciudad. El fotógrafo incluso tuvo que alejarse 20 metros para poder hacer la fotografía grupal con todos los invitados. Fue el mejor día de la vida de la chica. Se pasó la noche bailando y convirtiéndose con sus nuevos amigos y familiares. Siempre con una sonrisa en la cara. La misma Shannon comentó sus impresiones sobre la celebración y dijo que fue mucho mejor de lo que podría haber imaginado. Clare y Shannon estaban muy conmovidas de que incluso desconocidos vinieron a apoyarlas en ese difícil momento. Todos ellos tenían cosas que hacer y sin embargo pudieron encontrar tiempo y venir. Esto es simplemente increíble. Después de que la historia se hiciera popular por las redes sociales, más personas decidieron apoyar a la chica, incluyendo celebridades y miembros de la realeza. Dos semanas después de esa inolvidable noche, Shannon tuvo un encuentro con el príncipe William y poco después con el famoso piloto de motociclismo Shane Byrne. También vale la pena mencionar que luego de la visita de 120 motociclistas, los problemas con sus compañeros desaparecieron y nunca más hubo ni burlas ni mensajes ofensivos. Y sí amigos, esta historia demuestra que no todo está perdido en el mundo y que todavía hay mucha gente que no es indiferente y que siempre está dispuesta a ayudar. Y eso es todo por hoy, denle me gusta y hasta pronto.